Bienvenidos amigos. Aunque nos empieza a llegar información apenas ahora, durante la última semana, el ejército ruso se ha centrado en cruzar el río Donetsk en esta zona del frente. El ejército ruso ya ha conseguido hacerse con el control de la localidad de Rubizne. Tras apoderarse de Popasna, ahora están intentando empujar en dirección norte. Todo ello con el objetivo de llegar a la retaguardia de las tropas ucranianas que defienden Severo Donetsk. A continuación, veremos el desarrollo de la tentativa rusa de cruzar el río Donetsk en este sector, cuyo objetivo también es alcanzar la retaguardia ucraniana. Exactamente, vamos a ver este sector del frente. Ahora, vamos a ver el desarrollo de los combates desde la información existente, que empieza a surgir después de lo ocurrido. Y al igual que en el vídeo de la batalla del aeropuerto de Gostomel, no os toméis lo que explico como un desarrollo exacto de la batalla, sino parte de lo ocurrido desde diferentes fuentes de cómo se cree que se han desarrollado los hechos. Si bien la siguiente explicación no debe ser exacta, debe acercarse bastante. Y ahora mismo es toda la información existente. En este sector del frente transcurre el río Donetsk, que creo que acabará siendo famoso en los futuros libros de historia militar. Aquí podemos ver la localidad de Ruizne, una pequeña localidad llamada Shepilove, y más al sur, otra ciudad de bonito nombre, que acabará siendo famosa. Durante el 2 y 3 de mayo, hubo un primer cruce del río Donetsk por parte del ejército ruso, por lo que se sabe, compuesto por menos de la mitad de un BTG, quizás algo en torno a unos 250 o 300 soldados. Aún hay dudas si esta primera tentativa se produjo en esta zona del río, o en la debacle principal, que veremos después. También hubo un tercer intento infructífero de cruzar el río. Indiferentemente, en ambos casos, el desarrollo del combate coincide. Las tropas rusas, dividiéndose, intentaron explotar el avance. Aunque las tropas ucranianas impidieron el avance ruso, y obligaron al bajo número de tropas enemigas a retirarse. Con tan pocas tropas rusas, e intentando avanzar y proteger los flancos al mismo tiempo, no creo que les haya resultado difícil a los soldados ucranianos rechazar este ataque ilimitado. Las pontonas rusas fueron destruidas, y el ejército ruso perdió esta cabeza del avance al este del Donetsk. Ahora, vamos a ver el desastroso resultado final de la tentativa de cruzar el río Donetsk en este sector. Donde el río parece configurar algo que a mí me recuerda a un lazo. En el extremo derecho de esta imagen, podemos ver una pequeña elevación montañosa. Aquí, todavía no tengo claro si esta fue la primera tentativa de cruzar el río en este tramo, o si realmente lo estaban intentando cruzar de nuevo. Durante el 7 y 8 de mayo, el ejército ruso cruzó el río Donetsk en este sector. Las tropas rusas, inicialmente, se desplegaron hacia la región del terreno elevado que hemos visto en la imagen anterior, así como hacia la localidad ucraniana al sur. Se cree que esta primera unidad rusa corresponde a elementos de la 74 Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia. Al sur, las tropas ucranianas consiguieron frenar la tentativa de avance rusa. Sin embargo, en el avance hacia el noreste, las unidades ucranianas fueron forzadas a retroceder. Mientras se desarrollaban estos enfrentamientos, otra unidad rusa cruzó el río Donetsk y permaneció cerca de la orilla. Se cree que esta unidad pertenece a la 35 Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia. Se desconoce por qué esta unidad permaneció parada cerca del cruce del río. Aunque lo más razonable, usando la lógica, es que esperase para explotar cualquier oportunidad que ofreciese el avance de la ofensiva de las unidades de la 74 Brigada rusa. Aunque ya sea un peligro usar las palabras lógica y ejército ruso en la misma frase. A estas alturas, las unidades ucranianas descubrieron la acumulación de tropas rusas en este sector, por lo que procedieron a atacarlas con artillería. Y probablemente, quizás, también con algún tipo de dron. En esta imagen, podemos ver los restos humeantes tanto en el cruce del río como en la zona boscosa adyacente. El avance ruso y las unidades que cruzaron el río fueron prácticamente eliminadas. Si nos fijamos en detalle en las pontonas, podemos ver que están dañadas con lo que podría coincidir con proyectiles de artillería. O quizás, hasta un ataque de morteros o con drones. Aquí, ya me gustaría saber qué ha ocurrido. Aunque sin riesgo equivocarme, es obvio que ha ocurrido un desastre ruso. Estas imágenes corresponden al sector del cruce del río. Ahora, veremos apenas algunas imágenes correspondientes a los vehículos rusos destruidos y abandonados en la zona boscosa. En las imágenes, en todas, podemos ver vehículos que claramente han sido destruidos y otros que aparentemente han sido abandonados. Probablemente, porque sus tripulaciones han huido corriendo dejando todo atrás. Fijaros que en todas las imágenes, los vehículos parecen estar estacionados a los márgenes del camino de tierra. Parecen estar estacionados a la espera, no en una situación de combate. En esta otra imagen, igual, vehículos destruidos, otros abandonados y todos al margen del camino. Y por tercera y última vez, igual, vehículos destruidos, abandonados y casi todos, por no decir todos, ocultos bajo los árboles al margen del camino. A mí me da la sensación de estar aparcados, no de ser un despliegue de combate. Y a los terraplanistas rusos, tanto a los que tienen pasaporte ruso, como a los que conocen Rusia, tanto como yo conozco Mozambique, empiezan a argumentar que la mitad de los vehículos destruidos son ucranianos. De hecho, hasta he visto una página rusa donde directamente afirma que todos los vehículos que vemos son ucranianos. Y esta es la nueva moda terraplanista. Un avión, un helicóptero o un carro ruso destruido, ya no es ruso, es ucraniano. Si se les hubiese ocurrido esto un poco antes, escucharíamos que el crucero Moscú era ucraniano. Hasta cabe la posibilidad que entre tanta chatarra hay algún vehículo ucraniano. Pero aquí, yo veo blindados estacionados bajo los árboles. No veo ninguna formación de combate. En estas otras imágenes, podemos ver la composición de las distintas fotografías. Principalmente en Twitter, hay mucha gente que realiza trabajos investigativos, realmente increíbles y muy recomendables. Aquí, yo intuyo que algunos restos de tropas rusas deben haberse quedado atrapadas en el lado ucraniano del río Donetsk. Y deben haber intentado regresar a las pontonas que cruzaban el río, para poder huir de la infructífera ofensiva. Ya que en las últimas horas, han aparecido más blindados rusos en un escenario surrealista, que me ha costado horas, asimilar que era verdad. Aquí podemos ver otros 8 carros de combate rusos, directamente hundidos en el río. Y solo veo dos posibilidades, relativamente lógicas. O las tropas rusas han intentado cruzar el río sin snorkel, y han perdido los carros de combate en la tentativa. Que serías perpéticamente surrealista, pero que tampoco lo descarto, porque a estas alturas ya me creo cualquier cosa proveniente del ejército ruso. O los han hundido deliberadamente, para evitar que fueran capturados por los ucranianos, y han huido a pie. Previo ejercicio de natación. El resultado, el mismo. Una catástrofe rusa. Ahora, confirmados visualmente, se han contabilizado 82 vehículos, de los cuales, 14 son carros de combate T-72, y 54 blindados de infantería BMP-1 y 2. Una cifra moderada de soldados rusos caídos que circula, y prefiero pecar de moderado, rondo a los 550 soldados. Basándonos tan solo en los carros de combate y en los BMP, que son con los que contamos con confirmación visual, con estos números perdidos, el ejército ruso no ha perdido un único BTG. Estos números corresponden a la pérdida de dos BTG rusos. Aún aceptando la idea de que algún que otro vehículo sea ucraniano, con estos números de pérdidas, ahora mismo, el ejército ruso, sin duda, dispone de dos BTG menos. De aquí a algún tiempo, cuando haya más información y más exacta, sabremos mejor el desenlace de esta infructífera ofensiva rusa, que debe ser orientativamente, como os la he explicado. De lo que no tengo dudas, es que esta batalla, junto a la batalla del aeropuerto de Hostomel, la veremos de aquí a algún tiempo, en libros especializados, en historia militar. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.